Bueno, pues en calle Coronel Moscardó, justamente en Bar el Rico, Bar el de Pedrín, conocidos por todos, nos encontramos en este momento y aquí vamos a conocer otra de las propuestas dentro de esta ruta gastronómica enmarcada dentro de la primera ruta del atún. Juana, buenas tardes. Cuéntanos con qué etapa va a participar Bar el Rico. Pues con el atún, con el atún. ¿Atún en cebollado? Sí, en cebollado. ¿Por qué la hemos elegido? Pues porque esto es una tradición nuestra y está bueno. Un delicioso manjar que tiene muchísimas maneras de cocinar. Tiene muchísimas, muchas maneras de cocinar. Cuéntanos un poquito la elaboración de esta. Mira, esto lleva un poquito de encebollado, ajo, un poquito de orégano, un poquito de pimienta, un poquito de clavo, un poquito de abecrín y nada más. Ese es el toque que le damos aquí en Bar el Rico. Ese es el toque que le damos en Bar el Rico. Y el atún está delicioso. Claro, el atún que es el protagonista de esta ruta gastronómica. ¿Qué te parece la ruta que se va a celebrar por primera vez en Tarifa, Juana? Pues me parece muy bien, muy bien. Estupendo. Va a mover mucho turismo, sí. Sí que es verdad. Pues muchísimas gracias Juana y esperemos que tengáis suerte. Bien, eso esperemos. Esperemos que venga la gente aquí a degustar el atún. Pues nada. Bueno, pues en Bar el Rico, de esta deliciosa tapa, podéis disfrutar del 7 al 9 de junio. Un concurso gastronómico que se va a llevar a cabo durante todo el fin de semana. El atún encebollado es el delicioso plato que presenta Bar el Rico.